La vaca para las vías 4G, que fue impulsada por el expresidente Álvaro Uribe y el gobernador de Antioquia, al parecer recibió dineros de nada más y nada menos que el Clan del Golfo. Este grupo, al margen de la ley, que son responsables de desplazamientos, secuestros y asesinatos y que ahora, como cereza del pastel para la periodista Paola Ochoa de Blu Radio, resulta que ellos son empresarios, que supuestamente se van a ver beneficiados con la construcción de estas vías 4G. Dice Héctor que hay gente que debería poner más, y en eso estamos de acuerdo, pero ¿quiénes deberían aportar más? Pues precisamente quienes usan mucho esa vía por beneficiar de que este túnel del Toyo reduzca cuatro horas y media el tiempo entre Medellín y Golfo de Urabá, pero que además no pagan impuestos. Por ejemplo, los empresarios del Clan del Golfo, que son empresarios, que tampoco pagan impuestos, y que son grandes usuarios de esa vía y que se van a beneficiar de esa reducción de cuatro horas y media para poder mandar todos sus cargamentos con cocaínas que salen desde el Golfo de Urabá. Por eso es que la otra vía, la de Medellín... Usted no me está hablando en serio, ¿cierto, Paola? ¿Usted cree que el Clan del Golfo, honestamente, no se va a beneficiar del túnel del Toyo? ¿Pero usted cree que hay que recibirle plata a los criminales narcotráficos? No, no, no. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si estamos pensando en quienes no están aportando que deberían aportar más, son todas esas economías ilegales que, felizmente, no aportan y no pagan impuestos. El senador Ariel Ávila también se refirió a estas lamentables y reprochables consignaciones que realizó el Clan del Golfo para las construcciones de las vías 4G, esta vaca que actualmente ya lleva casi los 800 mil millones de pesos. Ávila indicó que esta recolección debe suspenderse lo más pronto posible, pues esta se puede convertir en el lavado de activos más grande del país. Usted que sabe de temas de orden público en el país, que los ha estudiado muchísimo a los grupos criminales y demás, esta mañana hablábamos de un comunicado bien curioso que incluso ya pues corroboró la W, que es cierto, y es del Clan del Golfo, que asegura que contribuyó nada más y nada menos con 10 millones de pesos a la vaca por las 4G en Antioquia. Ellos hablan de vaca, ¿no? Pero que sí, que dijeron que a la cuenta que estaba dispuesta desde la gobernación de Antioquia, contribuyeron para las 4G con 10 millones de pesos. Por ahora, la gobernación no se ha pronunciado, pero sí nos llevó muchísimo la atención ese comunicado. ¿Qué opina de esto? Pues mire, lo que va a pasar ahí es que esa vaca tiene que devolver la plata, por varias razones. Primero, porque pues, si no devuelven la plata, si no exista, en este caso ahí colocaron los pantallazos de las consignaciones, pero eso es lavado de activos y ningún contratista va a usar esa plata. No solo los 10, sino toda la vaca, porque no saben cuáles son los 10, que pusieron ellos en esas cuatro consignaciones, y eso va a llevar a que si un contratista hace la obra, aparezca en la lista Clinton. Entonces, de entrada ya eso es inviable. Digamos, lo que tendría que hacer la gobernación acá es devolver la plata e irse a concertar con el gobierno nacional, a ver si pueden o no pueden llegar a un acuerdo para ejecución de la obra. Pero de momento, lo que yo creo, conociendo la reglamentación norteamericana, ningún contratista va a asumir un riesgo de hacer una obra con esa plata. Vuelvo y repito, al otro día aparece en la lista Clinton. Entonces, yo lo que siento es que la gobernación debe cerrar ya el tema de la vaca y comenzar a buscar la gente para devolver la plata. Y la gente, pues, que honesta, que aportó genuinamente, pero yo no veo cómo quede eso con eso de Clan del Golfo. Vuelvo y repito, porque eso sería un tema de lavado de activos. Y la conclusión ahí al otro día es que eso aparece en la lista Clinton, el contratista que haga la obra. Justamente estoy viendo la cuenta del señor gobernador de Andrés Julián Rendón. Dice, creemos, confiamos y reconocemos la buena fe de los antioqueños. Este es un esfuerzo sin precedentes para donar. Es preciso identificarse. El banco siempre verifica las transacciones iguales o superiores a los 10 millones de pesos. Ya se han rechazado varias. Cualquier anomalía se reportará a la Fiscalía General. Algunos intentan sabotear y empañar esta masiva respuesta de de solidaridad. Sí, algo tendrán que hacer si si en efecto esto esto fue real. Bien, pues, senador, muchas gracias por atendernos hoy, domingo, previo a festivo. ¿Va a trabajar martes y miércoles? Sí, 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 sí. Yo yo siento que no va a haber coro. Nosotros vamos, digo nosotros, es la mayoría, la bancada Alianza Verde va a asistir el martes, pero yo lo que siento es que seguramente no habrá coro. La mayoría de senadores como el senador Efraín Cepeda, el Partido Conservador, que se puso bravo porque la policía cumplía su deber de requisar, pues salieron del país, entonces yo creo que no va a haber coro. Ok, entonces estará trabajando temitas desde su oficina. Llegaremos a la oficina, se esperarán cuatro o cinco horas, mientras no hay coro, se hará seguramente llamado a lista y seguramente llamarán al otro día, al otro día volverá a haber ausencia de coro y ya. Ya. Pero pues ojalá. Hace alguna llamada, tal. Se 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 adelanta alguna cosita desde en todo caso, desde su despacho, alguna cosita tendrá, saldrá, ¿no? Leer bastante los proyectos de ley para ver si algún día los discutimos. Eso, eso, eso me parece perfecto, pues estaremos atentos a ese coro el martes, el día martes. Mil y mil gracias, senador, por haber estado con nosotros. Un abrazo y mil gracias. Por su parte, Noticias Uno también se refirió a este tema explicando muy detalladamente cómo fueron las consignaciones, en dónde se realizaron, cuáles fueron los montos, a qué horas, etcétera. Por favor, preste mucha atención a este informe de Noticias Uno. Estos son los cuatro comprobantes de pago que publicó ayer el Clan del Golfo para documentar su aporte a la vaca para las vías 4G de Antioquia convocada por Álvaro Uribe. Son cuatro depósitos en el corresponsal bancario Paga Fácil de Turbo. El primero a las 11 y 33 de ayer, 23 de marzo, que fue por 3 millones de pesos. El segundo por 1 millón 300 mil. El tercero por 2 millones 800 mil. Y el cuarto a las 11 y 34 de la mañana por 2 millones 900 mil. Es decir, los 10 millones que la organización criminal anunció, pero que en realidad no es un aporte, sino cuatro. Razón por la cual pudo haber pasado los filtros de verificación dispuestos por la gobernación de Antioquia para aportes iguales o mayores a los 10 millones de pesos. Si llega más, tanto mejor. Un día después de que la gobernación de Antioquia explicara públicamente cómo hacer donaciones para financiar las vías 4G del departamento, se hizo viral en redes sociales un comunicado del Clan del Golfo asegurando que hizo una donación de 10 millones de pesos para financiar las vías 4G de Antioquia. Según el comunicado, fueron realizadas cuatro consignaciones. La primera por 3 millones, la siguiente de 1 millón 300, la tercera de 2 millones 800 mil y la cuarta por 2 millones 900 mil. Es decir, 10 millones de pesos. Según se leen las facturas de la transferencia entre las 11 y 33 y las 11 y 34 minutos del 23 de marzo, en este corresponsal bancario de Turbo. Yo ya hice mi donación. El gobernador uribista Andrés Julián Rendón, el viernes 22 de marzo, hizo un tutorial en vivo para explicar cómo las personas también podían hacer donaciones online. Vamos a aportar el primer milloncito para la vaca. Rendón, en su intervención, presentó al artífice la idea de buscar recursos de la gente para financiar las vías. Gracias, presidente, por contagiarnos de positivismo y de actitudes posibilistas. La vaca se inició por impulso de Álvaro Uribe en sus redes, invitando a donar un millón de pesos para financiar las vías de Antioquia, según el exmanatario, ante la negativa del gobierno Petro de no destinar recursos para ese fin. Que un millón de antioqueños aporten, aportemos de a millón de pesos. A Uribe le respondieron con una supuesta consignación a su cuenta personal y este... ¡Suscríbete al canal!